Esta es la oportunidad de cambiar su vida, ya está aquí, Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Te carga. Lo hacemos fácil para hacerte feliz en donde quiera que estés. Hoy le llevamos a ustedes la transmisión del sorteo 10.554. Le recordamos a nuestros televidentes y apostadores el número ganador en la tarde de hoy, 71.36. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo El Sinoano, Sandra Dueñas, y el delegado de la Gobernación de Córdoba, Willy Mendoza. Para garantizar la total transparencia del sorteo, le pedimos al delegado de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por los organismos de control. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. Super Heroes se da la oportunidad de enviar y recibir sus heroes en los puntos de récord y en más de 20.000 puntos en todo el país. Se ha detenido el juego de las balotas. Nuestra primera balota es el número 9. Segunda balota, número 8. Tercera balota, número 9. Cuarta balota, número 1. 98-91. 98-91 es el número ganador en la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tendrá doble oportunidad de ganar. Enviamos un saludo muy especial a los televidentes que siguen el sorteo El Sinoano en el municipio de Ayapel, en el departamento de Córdoba. Y recuerde, juegue el Sinoano si mucha plata quiere ganar. Feliz noche.